Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Y eso lo escribió Robin Williams. Este actor que hacía reír a tanta gente y que a lo mejor se sentía supremamente solo. Nunca se sintió acompañado. Tuvo varios matrimonios. Y bueno, yo creo que es importante, y esto lo hablo a las personas que están en una relación, es importante hacer sentir a su pareja acompañada. No que esté usted presente físicamente, pero el espíritu suyo no está allí. Y sobre todo en esta época de pandemia donde tantas cosas se han visto, donde matrimonios se han acabado. Pero es importante que tengamos eso presente. No hacer sentir a la persona que ama sola. Yo creo que es algo que les voy a dejar allí para que analicen. Y para que, si están pasando por lo mismo, tal vez decírselo a su compañero. Eso es algo importantísimo. Y ya tenemos que ver el espíritu.